La canciller María Ángela Holguín desde la isla de San Andrés aseguró que antes de buscar culpables sobre la pérdida de área marítima en el archipiélago, se debe analizar a fondo el fallo emitido por la Corte de la Haya. Calificó la posición de los miembros del Tribunal Internacional como injusta, ya que no se contempló la soberanía que ha ejercido Colombia en la zona desde hace ya varios años. Y sostuvo que si de ella dependiera, dejaría el cargo por el bienestar de los nativos de la zona. Al final mencionó que en los momentos difíciles el país debe unirse alrededor de San Andrés. Esta tarde el presidente Santos tiene previstas varias reuniones con los líderes raizales a quienes les planteará soluciones para superar este impase.